bueno pues en lo que me están aquí pues arreglando el pelo yo quería aclarar una cosa con respecto a un comentario que me pusieron ahí de piojito yo no hago discriminación de nadie yo les hablo a todos los que me hablan independientemente de sea quien sea yo no ando viendo ahí que éste tiene que se no tiene para hablarle o para no hablar qué es lo que quiero dar a entender yo con eso el día el día lunes fue yo fui con él y mi mamá a comer pupusa salió de mí invitarlo e invitar a mi mamá porque yo quería comer pasteles de comer pastel quería comer de yuca algo típico entonces la cuestión está que yo les mi mamá vamos nos encontramos a piojito o sea giovanni piojito 2 y le dije yo vamos entonces mi mamá me dijo vaya está bien y allí fue donde empezamos a hacer el vídeo entonces ahí empezamos a estar fregando que que piojito nos vamos a casar y que no se que bueno ahí nosotros molestando porque piojito así es el le gusta molestar conmigo pero un comentario en el que si me molestó porque me estaban diciendo de que qué asco que yo pues bromear así con piojito que que no puede acercar a él por qué no me lo voy a secar porque no le voy a hablar o sea no puedo hacer eso pues como vuelvo y repito yo les hablo a todos los que a mí me hablen a mi piojito no me he hecho nada y creo yo que era una buena idea llevarlo a comer y no pues sólo llevar a los mismos de siempre y aquí que nada entonces lo llevamos fuimos a comer pupusa yo no le siento a copiojito yo no tengo por qué sentirle asco entonces este me estaban diciendo que porque yo le acercaba el que sí que no lo llevara a comer que que era un asco verle las manos que verle los brazos que con esos hongos que él tenía y que pero o sea unos comentarios tan feos que yo decidí borrarlos yo siempre estoy pendiente siempre estoy pendiente de realizar los vídeos de revisar los comentarios para contestarlos hay unos que sólo le doy corazón otros los contesto otros mejor los quito porque son muy ofensivos entonces yo quité los de piojito porque me lo estaban ahí como quedas viendo de menos algo que a mí no me gustó porque si yo que estaba comiendo a la par de él no sentía con no sé por qué o sea otras vienen a quererlo ver de menos o sea no pues no me gustó eso y yo voy a a ya sacarlo más seguido a comer donde pues donde se pueda y a mí no me importa si a ustedes les da asco no les da asco yo no lo voy a discriminar ni lo voy a dejar a un lado por eso no yo no voy a hacer eso porque creo yo que a mí no me va a gustar que me vayan a hacer eso me vayan a querer tener de menos me vayan a discriminar no y eso sí que no así que si por eso se van a molestar algunos no van a ver el vídeo o sea ya pues aparte pero yo no voy a tener de menos a piojito ni a él ni a otros porque no pues no 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 eso sí no me gustó porque es como hacer es como tenerlo de menos y a mí eso sí no me gusta pero ni mi mamá que o sea que es aquí que es allá y que porque hay ella es la deña el canal o algo así ya le va a tener va a tener de menos no y a mí eso sí no me gusta así que por favor evitemos ese tipo de comentarios porque no sabemos si vamos a hacerle daño a las personas o no ya se han dado casos que por tanto bullying que le hacen a las personas pues unos terminan quitándose la vida y creo yo pues que no es justo hay que aprender a hacer comentarios y aprender a a decirlo porque uno no sabe pues si va a dañar a la otra persona no se sabe cómo está de su estado emocional y no sabemos en qué problemas ellos están y si uno les viene a hacer un mal comentario o a estarlos criticando o a estarlos viendo de menos en que les puede afectar verdad entonces eso sí sí a mí si no me gustó que me lo quieran tener de menos a giovanni o sea a pios y todos porque él no se anda metiendo con nadie no anda viendo de menos a nadie entonces creo yo pues que no es justo verdad me gusta que que seamos así con las personas pero yo que sí a mí no yo no voy a querer hacerle algo a alguien que no me va a gustar que me lo hagan a mí entonces evitemos ese tipo de comentarios por favor así como lo han ofendido a él a veces han ofendido a otras personas que por la ropa que por de esto que por de aquello o sea siento yo que pues no pues no tenemos por qué juzgar a nadie ni tenerlo de menos ni nada porque vuelvo y repito no nos va a gustar que nos hagan algo hacia nosotros yo a piojito pues siempre hemos bromeado con él a veces no en frente a cámara sino que así yo me pongo a estarlo molestando él igual entonces ese día pues no sé en medio de quererlo llevar a a comer algo entonces y fue que lo llevé lo llevé a comer pupusa y no crean que lo lleve a un hogar así que hay que solo porque era él un lugar así barato no yo lo llevé a comer donde yo comí donde comió mi mamá una pupusa buenas a dólar cada pupusa imagínense a dos le comimos los tres yo los invité entonces creo yo que que si yo no que si yo que estaba a la parte no le tuve asco ni nada ni lo tuve de menos entonces porque otros van a venir a quererlo hacer ver mal decir que que es un sucio que hay que asco sus manos que que él es un corrió ser y que no 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 él incluso pues platicamos con él fuera de cámaras le preguntamos que qué era lo que tenía en sus bracitos porque no sé si bueno muchos han fijado que él tiene como unos hongos en su piel pero es porque él juega tierra porque juega tierra porque él mismo explicó que él trabaja en la parroquia y allí él pues hace oficios varios además se encarga de mantener o sea que él es como hace como el papel del jardinero allí en iglesia entonces por eso es que él no se le quita lo de lo de sus manitas pero como él mismo lo dice él hace esos trabajitos para que le den de comer entonces creo yo que es un ejemplo imagínense que mejor él que tiene su problema en las manos y se anda rebuscando o ganarse un plato de comida entonces es mejor de admirarlo no como otros que allá están sentados en la plaza esperando que le llegue el dinero a la mano solo por estar sentado personas que pueden trabajar personas que pueden rebuscar personas que pueden aunque sea con un poquito de dinero que le den hacer su ventecita y andar vendiendo pero no prefieren mejor estar solo sentados allá esperando que le llegue el dinero en mano y Piojito que se rebusca y todo y anda viendo cómo se consiguen su plástico de comida lo están criticando o sea no critiquemos no critiquemos por favor y porque o sea es feo pues es feo a mí no no me gustó ver sus comentarios donde me hacían ver de menos a Piojito así que espero no caerles mal con este video sino que es para hacerlos hacerles conciencia de que a veces tener de menos a las personas o hacerle bullying o algo así a veces le perjudica a la otra persona y como vuelvo y repito a veces han habido casos en los que pues adolescentes o ya personas adultas se han quitado la vida a causa de mucho de que los tienen de menos o de mucha burla así que por favor hagamos conciencia no hagamos lo que no nos gusta que los hagan así que nos vemos y a más tarde les subo a ver como quedo yo con mi cambio de luz bendiciones